Saludos, saludos, aquí estamos, va a estrenar el platillo ahora si, base nueva, platillo nuevo, este es el viejo, este es el viejo, ya tiene 3 años, preparando listo para mañana, el 11 de diciembre, a darle con todo en la tocada, en Santa María de la Lima, aquí ya está quedando listo todo, para mañana. Vamos a estrenar, ahora si, ahí está, la marca, ¿cuándo nos costó? casi 20 mil, casi, 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 casi. ¿Está chino, Lloria, si? Ajá, si está, salió así. Vamos a ver, ¿viste? Está bueno, ese es el platillo chino. ¿Ese es el de contra? Ajá, es el de los tiempos. Listo para mañana, vamos a darle la tocada. Aquí ensayaban antes, el cuartito, ahí está la. Listo, 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 listo para mañana, sí, un poco desordenado, pero hay que estar guardada la cosa. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué se llama para acá? Ahí va la cámara. A las 11, te toca, Chalo. Está grabando. Sí, un videodito. Son ocho horas. A la página. ¿Qué vas a hacer ahora, sí? Hola, hola, buenas tardes. Hola, estaciones, ¿cómo estás? ¿Cuál es? Ay, ya quiero, hermano. Aquí está Gaby. Hola, hola, buenas tardes, ratita. ¿Cómo han estado? Con todo, ¿verdad? Ah, ¿lo vas a mirar con él? Bueno, también con el machacador, no, ni puede. Ahí estamos grabando, maestro, ve cómo está. Ahí está prendido. Raben a la que va a machacar frijol. Ay. ¿Te ve un poquito de los frijoles? Sí, sí, el frijol. Hervido, nomás quiero yo. Para ustedes, frijolito. Frijol machacado, como el chile machacado. Pero este es frijol machacado. ¿Lo vas a hacer ahorita, no? Sí. También está bueno. Ya, ya trajimos. Mañana vamos a hacer. Este es nuestro humilde caso. Aquí ensayaban, ¿no? Aquí ensayaban. Vamos a ver para acá qué hay. ¡Hey, hey! El gallo. A ver. Saludos ahí, la cámara. ¿Quién anda? Aquí, en la página. ¿Ah? Para la página, güey. Ah, güey. Un video, un video. Saludos, saludos, raza. Aquí andamos buscando. Unas cositas. A ver si las encuentro. ¿Ya lo dejaste aquella vez, no? Sí. Dale, dale. A ver, no hay yo. Otro. Miki. Otro. Un video, un video. Ah. ¿Está el video ya? ¿Qué video? Un video, a la página. Ajá. Ahí te voy. ¿Te voy? Ahí voy. ¿Qué video? Un video para la página. Ah, ¿en vivo? No, un video. Ah. Ahí voy, ahí voy.